Susa, y sale jugando rapidito, ahí está el gato Pazmiño, la marca es de poveda, Lema se equivoca, le regaló a Moscoso, está el gol, está, 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 no, espectacular la tajada de Dani Yepes, soberbio el arquero, esto sigue 1 a 0, pero mal lo que hizo Lema, uy, cuidado, y acá que bien que se le va a Escobar, ya vamos a tener la reiteración de esa tajada espectacular de Dani Yepes, impresionante, lo del arquero, y de paso le salvó a Lema, no, que se ve equivocado, pero grave, mire, está solo Moscoso, pero muy bien el arquero, ahora también el remate muy frontal, no.